¿Qué impresión tiene de los servidores públicos aquí en el consulado de Nueva York? Súper groseras, uno llega a la ventanilla, tienen una actitud, ni siquiera responden el saludo, ni siquiera son amables, son cordiales, estoy diciendo el nombre de la calle y no dije bien en inglés, la mujer se desesperó, me pidió el papel donde lo tenía anotado, entonces se van de las ventanillas, estamos esperando, no me gusta, no es... No se ignoran como ciudadanos. ¿Su nombre otra vez? Sandra Coca. Sandra, bueno, muchísimas gracias por tu opinión, porque esto va a llevar al gobierno también, lo va a saber el gobierno, que lo que estamos haciendo aquí en Nueva York, las protestas de más de dos años y medio, pues es una realidad, maltratan a la gente, el presidente ha dicho no racismo, no clasismo, más sin embargo aquí nuestras autoridades dentro del consulado, pues se creen de sangre azul y así es que, así, si tú que te ves una persona de clase media, que tratan así, pues se imaginan la gente más humilde, la gente que viene de los pueblillos más lejanos de las ciudades allá en México, pues son las que sufren y a mí me consta y es por eso que a mí me mantiene aquí firme en esta demanda de que haya un...